¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo, tercer episodio, tercer capítulo En este caso, analizando defensas de suscriptores Para la gente que no lo sepa, esto proviene de una serie que dice analizando errores de suscriptores Que como os gustó tanto, pues en este caso empezamos con esta nueva serie de analizando específicamente defensas de suscriptores Así que aquí estamos con el tercer capítulo, ya he subido dos vídeos anteriormente de esta serie Que podéis ir a ver esta lista de reproducción que está saliendo ahora mismo en pantalla Y hoy, amigas y amigas, como bien podéis ver en pantalla, hoy venimos, bueno en pantalla no, en la miniatura del vídeo En el título del vídeo, hoy venimos a analizar defensas de suscriptores, pero de oro, eh Vamos a analizar defensas de gente que suele estar en oro, vamos a ver las defensas que se hacen en estos rangos Yo tengo que decir que lamentablemente he llevado como más de dos años sin pisar a este rango Pero estoy ahora mismo en oro uno, vale Y tengo que decir que bueno, la verdad que es complicado, es complicado salir de aquí Es complicado salir de este pozo sin fin Y como digo, hay que ir con, vamos, con paciencia sobre todo y con buena letra, eh Porque la madre que me parió Dios santísimo, madre mía, tío Bueno, amigos y amigas, empezamos en defensa Mapa de Oregón Que por cierto, creo que Chucky, que es la persona que me ha pasado la partida Aquí vemos, sí, lo ha puesto El tema, baneos de mapas, parque temático Lo ha baneado el equipo atacante, buen ban Y el equipo naranja, el equipo de Chucky, ha baneado consulado Efectivamente, acabamos jugando un Oregón Me gusta, buen mapa Oregón La verdad que no está mal Eh, sí que es cierto, me hubiese gustado ver una partida en consulado por ver algo diferente Pero sí que es cierto que Oregón es un mapa muy igualado Es un mapa que mola verlo Y es un mapa que, oye, mira, bienvenido sea Si empieza, o si lo vemos para esta serie de analizando defensas de suscriptores Vemos aquí como, en este caso, el equipo de Chucky ha baneado a Zermite Perdón, Zermite, no, no sé por qué me ha salido Zermite A Thatcher, perdón Estoy literalmente borracho Eh, no, ha baneado el equipo de Chucky a Thatcher El equipo atacante ha baneado un Jackal No lo entiendo muy bien ese ban La verdad, porque Oregón no es un mapa muy grande ¿Vale? Así que no lo entiendo muy bien este ban Vamos a ver qué banean el equipo atacante Mira, banean en una clase No se han querido mojar muchísimo, la verdad Y vamos a ver ahora el equipo defensor El equipo de Chucky Que, eh, Operador banea, ¿no? Operador que puede banear Eh, que le puede perjudicar Una Melusi, una Valkyria Una Mira Por si no quiere que el otro equipo juegue Que no quiere que juegue Mira No sé hablar hoy, eh La verdad que impresionante Por cierto Casi 30 minutos de partida 30 minutos de partida Quiero ver a todo el mundo En los comentarios Cuando diga Quiero ver quién está en este minuto Este Es muy importante Dejar un like Suscribirse al canal Activar la campanita Porque Es totalmente free Y hablando de suscribirse Estamos literalmente Literalmente A menos 700 800 900 Sí, a menos De 300 Suscriptores Para llegar Para llegar A los 50.000 subs Amigos y amigas No sé si a vosotros Os hace ilusión Pero a mí Me hace bastante Así que como digo Oye Mira Si estás viendo este vídeo No estás suscrito Te gusta mi canal Te gustan mis vídeos Te gusto yo por lo que sea Mira Suscríbete al canal Que es totalmente free Pero oye Vamos a dejarnos de De rollos Y de Y de tonterías La verdad Que no son tonterías Suscribirse al canal Recuerdo Ojito con eso Pero bueno Aquí vemos la setup En este caso El equipo de Chucky Que ha decidido elegirse A un Lesion A un Bandit Un Mute A una Valkiria Y a un Jager Buena setup Buen comienzo Para empezar la ronda En este caso En el mapa Oregón Y empezar defendiendo Esta zona de niños La verdad que no está nada mal Chucky por supuesto Reforzando Aquí ya en este lango Vamos a ver rotaciones Vamos a ver Refuerzos Que se tienen que hacer Y gente que más o menos Sabe dónde está Que es muy importante Bueno Aquí vemos los típicos Reforzos En la zona de Ático Los dos de Torre Grande Los dos que dan Para la zona De Master Trofeo Como lo queráis llamar Chucky que ha reforzado Los dos refuerzos Que dan Para la zona de De Master De Oso Como lo queráis llamar Para que se le complique Un poquito más Al equipo atacante Abrir Aquí vemos una cosa Muy curiosa Que en otro Ruyangos no veíamos Ya Rotaciones bien hechas En este caso Relotación De ático para niños Muy importante Esta relotación Al igual que la relotación Que tiene a la derecha La relotación De Games De futbolín De Parchís Como lo queráis llamar Que creo que no la va a hacer Y esto Es un error Efectivamente ¿Vale? Esto es un error Efectivamente Si no van a abrir Si no van a abrir Esa rotación Que es muy importante Diría que es más importante Que la de ático Con niños Es un error Teniendo granadas De impacto Por supuesto Si tienes C4 Y no quieres gastar El C4 Lo puedo llegar a entender Pero teniendo granadas Pasó en escalera Blancas Intentando ver O intentando cubrir Esa zona Para que no suban De imprevisto El Bandit Intentando hacer Bandit trick El Lesion Cubriendo la zona de ático Y también Metiéndole un poquito De apoyo al Bandit Y el Mute Creo que es En este caso Pues La zona de niños Y efectivamente El último personaje Que es la Valkyria Que está romeando Que no está mal Tampoco ¿Vale? Uf Ojo Pues mira Hablando de blancas Aquí vemos ya Una persona en blancas El Jager No sé por qué Ha muerto Sinceramente Pero bueno Vemos igualmente La Valkyria Molestando un poquito Por abajo A ver si se puede cargar A esas y demás Pero de momento Que buenas posiciones Errores Pues solamente El del Conector Y demás Mira ya ha pasado Ya ha pasado Así que ojo con eso El de blancas Ya ha pasado Está dentro de bomba Mira el de ventana doble Buen Buen C4 Ahora sí que sí Por parte de la Valkyria Muy bien jugado Por parte de la Valkyria La Valkyria La verdad que lo ha jugado Muy bien En el momento que A ti En el momento que Te voy a ir a la mera Y no te van a limpiar Vale Todo eso lo tienes que aprovechar ¿Por qué? Porque es que literalmente Te van a Te están dejando jugar ¿Sabes? Entonces tienes que aprovechar Y pillarle la espalda A esos atacantes Que no se esperan O que literalmente Han pasado de ti Por supuesto Teniendo cuidado Y que te pueden cortar Rotaciones y demás Pero este C4 Por supuesto Utilizando esa información De sus propias cámaras O simplemente sonido De como ha entrado En punto y demás Pues se ha conseguido llevar A una persona Así que la verdad Que no está mal Como lo ha hecho La Valkyria Creo que están abriendo La zona de ático Efectivamente Un minuto 37 4 para 3 No está mal Como lo está haciendo La defensa Aquí Chucky Que está manteniendo Una buena posición Pero eso sí Un error que ha tenido El Jägger Es no poner aquí Un ADS ¿Vale? Un error que ha tenido El Jägger Es no poner aquí Un ADS Porque esta zona Es muy importante La zona de ático Es una zona Muy importante Donde se tiene que defender 100% Y donde tiene que estar Un defensor El problema Que hay En esta posición Que ahora mismo Que está Chucky Es que no hay Ningún tipo de ADS Entonces claro La persona De todo lo grande Te puede meter Una granada Y sacarte de esa zona Fácilmente ¿Sabéis? Entonces bueno Aquí lo está braneando Un poquito Para coger información Aquí Chucky No debería piquear mucho La verdad Son 4 para 3 No es necesario piquear Pero sí que es cierto Que coger un angulito Como él lo está cogiendo Hacer un pequeño fast pick Para coger información Tampoco está mal Ahí vemos Como él es Está abriendo ya La zona de Master Ojo ahí Ya le está jugando agresivo Tiene que llevar cuidado Es muy importante Es muy importante Que Chucky Ahora mismo no muera ¿Vale? Es muy importante Que Chucky Ahora mismo no muera Porque teniendo abierto El bridge De Master White Todo eso Hay que llevar cuidado Porque podrían comer Bastante Rápido y punto ¿Vale? Le tiré ahí un humo Bastante Bastante claro El Thermite Creo que es ¿No? El Thermite No sé Hace un poquito De prefire Tal No me la jugaría Mucho Sinceramente Está bastante tocado El lesión 48 segundos De ronda Mira Al final le ha salido bien Le ha salido ahí Un buen prefire La verdad Y una ronda Muy buena ronda Sinceramente Poco más Errores De posicionamiento No hemos visto Ninguno Muy buena jugada Agresiva Ahora por parte Del bandit El bandit trick Buenas posiciones Realmente Hemos visto ahí Cojear un poquito Al Jägger No sé por qué Sass le ha tomado Tan rápido La zona de white Eso sí que es cierto En la zona de arriba Cuando estás defendiendo Dormitorio y niños Que no sé si habrá pasado eso En escaleras blancas Que presuntamente Es muy posible Que te pase eso Si no tienes Alambres de espino Si no tienes Bansies de melusi O no tienes Una advertencia Que te diga Vale Aquí hay alguien Es muy posible Que te pase lo que ha pasado Durante la ronda Pero recomiendo Siempre Cuando estés defendiendo En la zona de niños La persona que esté defendiendo Escaleras blancas Siempre tenga Algún tipo de alarma Algún tipo de utilidad Que le haga saber Que hay una persona Que está en esa posición Como pueden ser Alambres de espino Como pueden ser Bansies de melusi Como pueden ser Alarmas del mercadona Como puede ser Todo ese tipo de utilidad Vale Aquí estamos viendo ahora Cómo están yendo Para la zona de la bandería Buena zona para Ir como segunda ronda Aquí vemos el tema De la setup Jägger, Bandit, Kite Mira y Mute Sé que es cierto Que quitaría por ejemplo Un Bandit ¿Por qué? Porque tenemos ya Muchos personajes que inhiben ¿Vale? Tenemos un Mute Que ya hace esa función De inhibir Tenemos ese Kite Que ya puede hacer Kite Trick Y ese Bandit Que yo creo que sobra un poquito Y lo cambiaría A lo mejor Por yo que sé Una melusi Una thunderbird A día de hoy Sé que es cierto Que en el momento Que me ha mandado Esta persona Esta partida No había empezado Todavía en North Star Pero sí que es cierto Que a día de hoy Si os encontráis En esta situación Pillaros yo que sé Una thunderbird Un personaje de apoyo Un personaje que pueda ayudar Al equipo ¿Vale? Aquí estamos viendo Como la haría Mira Muy buena mira ahora Por parte de la mira Una DS Pues normalito La verdad que bastante Bastante bueno Poner dos ADS Aquí me parece Integada Sinceramente No te voy a mentir ¿Vale? Yo pondría más Una DS A ver Es que están jugando En construcción No sé si están jugando En construcción Porque A ver Mira Este por ejemplo Estos alambres Es lo que os decía antes ¿Vale? Mira no están jugando En la zona de construcción Puedo entender Que haya puesto Dos ADS Así Ahí Pero tenéis que tener En cuenta también Gente Que los ADS Son muy importantes Y los tenéis que Saber Esparcir Por la ronda ¿No? A lo que me refiero Con esto Es que no puedes poner Los dos o los tres En un mismo sitio Porque no sale rentable Y porque hay que cubrir Otras zonas del mapa Como por ejemplo La mira Donde ha puesto La segunda mira Mirando O Si Teniendo un poquito En cuenta La bomba de A ¿Vale? La puerta doble Escaleras principales Y todo eso Ahí Pondría una DS Por ejemplo ¿Dónde pondría otro ADS? En la zona de Freezer ¿Vale? Y no poner dos ADS Ahí Vamos a ver Dónde poner el tercer ADS Pero otra cosa Que quería comentar Es lo del tema De la utilidad Lo que comentaba antes Lo del tema De los alambres de espino Es muy importante Creo que está reforzando mal Efectivamente Ha reforzado mal ¿Vale? Ha reforzado mal Ese refuerzo en Freezer No se suele hacer El refuerzo que se suele poner En Freezer Es el de la izquierda Y dejar sin reforzar El de la derecha Así que un tip Para la gente Que no tenga muy claro Cómo es todo eso Y cómo es la defensa De aquí De abajo Y demás de la bandería Ese refuerzo Está mal puesto ¿Vale? Se tendría que poner El de la izquierda Y este ADS También está mal puesto Porque no hace Realmente su función ¿No? Entonces bueno Lo que me refería Con lo que quería Hablar sobre el tema De la utilidad Alambres de espino Y demás Ese alambre de espino Que ha puesto en Freezer No te sirve absolutamente Para nada ¿Por qué? Porque como bien estáis viendo El kite Está jugando En caja de Freezer Entonces lo que quiere el kite Es sin estar mirando La cámara de Freezer Saber Que tiene una persona En Freezer ¿Cómo podemos hacer eso? Utilizando la utilidad De los alambres de espino Bansis de Mnouzi Alarmas del Mercadona Etcétera Etcétera Si tú pones Los alambres de espino En las escaleras ¿Vale? Como puede ser Escaleras de principal En esta puerta doble O como puede ser En las escaleras de Freezer En el momento que bajen Rompano No el alambre Vas a saber O vas a escuchar Mucho mejor Que en este caso Tienes a un personaje ahí Un error que ha tenido aquí Que muy buen tiro Por parte de Chucky La verdad Un error que ha tenido aquí El equipo defensor Es que aparte que no han defendido Muy bien la zona de Freezer La han defendido mal ¿Vale? No la han defendido Como debería de defenderse La zona de Freezer Han piqueado No deben de piquear ¿Vale? No deben de piquear En ningún momento Pero también Sí que es cierto Que no deben dejar Bajar De las escaleras Al de Freezer ¿Por qué? Porque si te coge la posición Pegada esta a la derecha Te jode Te jode ¿Vale? Te jode porque se puede quedar ahí Prácticamente casi toda la ronda Y cuando no te lo esperes La persona que esté aquí En la bomba ¿Vale? Va a morir Por la persona que esté aquí Puseada en Freezer Va a morir La persona que esté aquí En el conector Y ojo Con la persona de Freezer Que puede estar Despistada Entonces Es muy importante De verdad Utilizar la utilidad Es muy importante Utilizar Los alambres de Spino Muy importante Utilizar Las alarmas Del Mercadona Muy importante Utilizar Las cámaras blindadas Muy importante Utilizar Los Vansys De Melusi Por eso mismo Estos alambres También están mal puestos De hecho Estos alambres Perjudican Al propio Jagger El momento que pase Por ahí Se va a escuchar Así que Por supuesto Te perjudica Y para ponerlos así No los pongas ¿Vale? Por eso mismo Se está moviendo Y se le está escuchando ¿No? Entonces eso Es un error Bastante Bastante grande ¿Vale? Vamos a ver Igualmente ahora Cómo Cómo defienden Cómo Cómo son capaces De aguantar Esta situación Tensa de la ronda Dos para dos Un minuto de ronda Han abierto Han abierto La tampilla De Freezer Así que Vamos a tener ojo Porque lo más seguro Es que pusió un Freezer Y efectivamente Ahí lo vemos Ese es el Ace Hay uno en Freezer Y la mira Que creo que tiene Una persona Por Torre el Grande O por Construcción Mira Aquí le he decidido Pusear En silencio Chucky Al Ace Lo hace bien El problema ha sido Que la mira Ha muerto Bastante rápido Por Por la Nomad ¿Vale? Así que Buen puseo igualmente Buen puseo igualmente O buen intento igualmente Para intentar cargarte A E6 Si que es cierto Que en ese minuto De ronda Cuando queda tan poquito Tiempo Realmente es jugártela mucho Porque te puede pasar Algo parecido A lo que te ha pasado Que es básicamente Que la persona Ya esté en pilar O ya esté en una posición Que a lo mejor Tu compañero No ha visto Por lo que sea Y te puede matar Entonces Esos puseos agresivos Mejor Nos lo Nos lo guardamos ¿Vale? Para cuando estemos En inferioridad Perdón Que no sé hablar Numérica ¿Vale? Cuando estemos En un 4 para 2 Cuando estemos En un 3 para 2 Se suelen hacer más Esos puseos agresivos ¿Vale? Cuando estás en una situación De 2 para 2 Y queda un minuto De ronda Es mejor aguantar Es mejor tomártelo Con calma Y no Y no hacer algo De lo cual Te puedas llegar A arrepentir Cómo piquear De manera agresiva Cómo tomar Decisiones De querer pusearle De manera agresiva Etcétera Etcétera ¿Por qué? Porque te puede pasar Eso mismo No hay ninguna necesidad La necesidad estaría Si estuviese Sin inferioridad Numérica ¿Vale? Inferioridad Numérica Lo que me refiero Con esto Es que hayan 3 atacantes Contra 3 defensores Y queden 40 segundos De ronda Queden 4 atacantes Contra 2 defensores Y realmente Tú mismo Te das cuenta De que Van a pusear Y cuando puseen Os van a hacer Un maldito sándwich Entonces sí En ese momento Debéis De hacer esos puseos agresivos Pero Si no es así ¿No? ¿Vale? Os lo recomiendo Porque Os pueden pasar Cosas como esta Igualmente Vamos a ver el tema De la defensa De nuevo En la zona de lavandería Aquí estamos viendo Los alambres Mal puestos de nuevo ¿Vale? Sin embargo Aquí A lo que me refiero Con el tema de los alambres Unos alambres Aquí Y la puerta doble Abajo ¿Vale? Abajo Que está enrozando Con la escalera Son perfectos Porque en el momento Que haya una persona Aquí en la escalera Y quiera piquear La puerta doble O una de dos O no rompe los alambres Y se le escucha O rompe los alambres Y se le escucha Más todavía Así que como digo Los alambres Son muy importantes De utilizar De verdad Son muy importantes De utilizar Vamos allá En este caso Estás reforzando Trampilla De principal Bien La verdad El Vigil Le está reforzando También O supongo Que el Kaid Estará reforzando La trampilla De Meeting También reforzando La trampilla De Freezer Esto Por supuesto Se debe hacer ¿Vale? Se tiene que hacer ¿Vale? Sin más Y aquí por ejemplo Lo ves Mira Aquí creo que va a poner Los alambres mejor Pero ponerlos aquí En esta escalera De aquí En estos pequeños 4 o 5 escalones Que hay aquí Son los que hacen Que cuando el pavo Puse Se le escuche Cuando el pavo Vaya a piquear O vaya a entrar Y vaya a coger Esta posición ¿Vale? Que nos va a joder Cuando queden Pocos segundos De ronda Cuando vaya a intentar Piquear O coger esa posición Vamos a tener aquí Los alambres Y la vamos a escuchar Igualmente A lo mejor Pilla esta posición Pero ya sabemos Que hay una persona ahí Es muy diferente No saber que hay una persona ahí Que saberlo Es muy diferente ¿Vale? Y cambia totalmente La ronda Eso es así Así que eso Igualmente aquí pone Los alambres bien A ver Los pone bien Yo los pondría un poquito más Metidos para la zona De la escalera Pero aquí pone Los alambres bien Yo pondría por ejemplo Un ADS aquí pegadito A la izquierda ¿Vale? Aquí pegadito Detrás del refuerzo este Detrás de la taquilla esta Perdón Lo pondría ¿Vale? Un ADS para cubrir A la persona que está En la zona de freezer ¿Vale? O en el suelo Lo que tú quieras ¿Vale? Este refuerzo por supuesto Está mal puesto ¿Ok? Se debería de poner En esta pared de aquí Y esta pared se debería Dejar sin reforzar ¿Por? Porque en este caso Siempre se suele quedar Una persona detrás de la bomba Es una posición muy típica Que se quede una persona Un smoke Un mute Un lo que sea Siempre se suele quedar Detrás de la bomba ¿Vale? Entonces claro Si no refuerzas aquí No se puede quedar Una persona detrás de la bomba ¿Vale? Entonces es eso La verdad Y esa pared se queda Sin reforzar Por supuesto Vamos a ver Donde pone el tema De los ADS Creo que lo va a poner En el mismo sitio ¿Vale? Voy a ver un poquito De agua Gente Permitirme Pero la verdad Que estoy Un poquito Perfecto Nada mejor Que agua caliente En verano Me encanta Bueno Hemos visto Hay un escudo Que no entiendo Muy bien Por qué está aquí Este escudo La verdad No lo entiendo Muy bien Yo lo pondría A ver A lo mejor Sé que está bien ¿No? Porque La persona Que entra En puerta doble Que entra por puerta doble Y coge este ángulo De aquí Gente Este ángulo Este ángulo De aquí Puedes coger Un pixel Bastante Bastante Notable Para la zona De conector Entonces Claro Con ese escudo No te lo puede pillar Es curioso La verdad Que no lo había visto Nunca Ese escudo O muy poquitas veces Este ABS Por ejemplo Está bien puesto ¿Vale? Pero bueno Yo ese escudo La verdad Que lo cambiaría De posición Sinceramente ¿No? Es curioso Habría que verlo Pero La verdad Que si Mira Decidle forzar La zona De Freezer Esto Es un error ¿Vale? Porque venden La zona De Freezer Que es una zona Creo que muy importante ¿Vale? Y vamos a ver ahora Pues que ataque ¿No? No hay todo el móvil Aquí Vale Vamos a ver ahora El ataque que hace El equipo El equipo atacante ¿No? Parece ser que van a Puchar la zona De construcción Aquí Le deberían de apoyar Un poquito A la mira Que está bastante Bastante sola Por la bomba De B Teniendo en cuenta Que van a pushar Por la zona De construcción De momento No hay nadie Mirando Esa mira de construcción Que es súper Súper importante La zona de construcción Tenerla Tenerla En cuenta Durante toda La ronda ¿Vale? Porque te pueden hacer Te pueden abrir El bridge este Que te pueden coger Todo el punto Entonces es jodido Aquí está haciendo Un poquito El piqueo agresivo A Kite Que no le acaba saliendo ¿Vale? Nastra Igualmente Nastra Porque en una situación De inferioridad numérica No está mal Intentar llevarte O estabilizar El marcador ¿No? Pero claro Esto les viene Bastante Bastante mal Porque no les ha salido Ni a la mirada Ni al Kite En la anterior ronda Ha pasado lo mismo Han pushado Para la zona De Freezer Y se la han acabado Haciendo en la zona De Freezer Así que Bueno Vamos a ver Que tal Como acaba Esta ronda Aquí estamos viendo Que el maverick Está abriendo A la zona De Freezer Y demás Uff Se intercambia Un poquito De balas Con el maverick Le pega un poquito Pero el maverick Se la pega Situación de 1 para 5 Para el smoke Chucky por dios Pero que haces Tío Que haces Chucky Chucky por dios Chucky por favor Bueno gente Ya que Vamos a aprovechar Esta pausa Para decir Y que me pongáis En los comentarios De que llevamos 22 minutos De Bueno De vídeo Que no he parado De hablar En ningún momento Solamente para beber Un poquito de agua 5 segundos Quiero que abajo En los comentarios Migueles Pablo Esto de aquí Eres un crack Grande chavales Os amo Dejar un like Una suscripción Bueno Pues eso Chucky que ha querido Tirar del cable Para que no le viese La kill Han acabado Perdiendo la ronda Vale Vamos a ver ahora El ataque Que hacen y demás Que por cierto Una persona me preguntó Pablo ¿Por qué no haces Todas las rondas En general y demás Y así no cortas Por así decirlo Las rondas en ataque Amigo Es que ya he hecho Esa serie Esta serie Es como la 2.0 De analizando Y valores de suscriptores Así que como digo Si la queréis ver La tendréis Abajo en la descripción Y habrá salido Ya en pantalla Aquí vemos En este caso Pues la defensa Que está haciendo El equipo defensor En la zona de niños ¿Vale? Para el electrificado Para que no pueda abrir Eseis En la zona de Master Aquí está yendo La Twitch Para intentar romper Esos bandits Pero veremos a ver Si está atento o no Esa Kite Esto es un error ¿Vale? Esto es un error del Kite Una parte tan importante Como la parte De Master No la puedes vender Tan fácil En el sentido de Pones el Kite Y te vas Yo estaría más atento Si no No te pongas Kite Porque no va a servir Para nada Entonces Claro Es eso También es una cosa Muy importante Chavales Si es que Tenéis que saber Cuál es La habilidad del personaje Y poneros en la situación Del rol Y la habilidad Y cómo tienes que jugar Por el rol Del personaje En este caso ¿Para qué te vas a poner un Kite? Si lo primero que vas a hacer Es poner tu habilidad E irte ¿No? No tiene mucho sentido ¿No? Entonces Pues Ha pasado eso ¿No? Así que error del Kite El Kite Que acaba muriendo Y vamos a ver ahora Pues cómo plantea la defensa En este caso La mira Que está En la zona de niños Con Con ático ¿Vale? Con esa mira de ático Que también se suele jugar A esa mira de ático Y demás No sé muy bien por qué Pero La mira igualmente Yo creo que A ver Esta setup ¿Vale? Kite Ela Mira Y Jager No sé cuál es el último personaje No es del todo buena ¿Vale? Tipo Una mira aquí Opinión personal La he visto muchas veces Opinión personal Pienso que esta mira No te termina de rentar ¿Vale? En esta zona ¿Por qué? Porque realmente La mira no es tan efectiva En esta zona Como podría ser Abajo en la bandería ¿Vale? Entonces Yo creo que te sale más rentable Utilizar a otro personaje Que te pueda aportar Algo más que mira Como podría ser perfectamente Yo que sé Qué personaje te pueda aportar Más que mira Thunderbird A día de hoy ¿Vale? No sé Una mira larga Un Echo incluso Que te pueda aportar Un poquito de utilidad De utilidad De información No lo sé Personajes del estilo ¿No? Igualmente vamos a ver Ahora cómo plantea La defensa además La nomad que se carga A la persona que está En white o en literas Y que hay una persona En ático La Twitch Que quiere plantar El futbolín No sabe que no puede Plantar a esa En esa zona Así que vamos a ver Qué tal Vamos a ver Si le intentas Parar o algo La mira Que se acaba llevando La kill Del Sledge Creo que es No sé Buen C4 Ahora por parte De la mira Qué buen C4 La verdad Y bueno Una situación De dos para vos Con sedas plantado Y que la Ela Muy bien puseando Por la zona detrás Esto es lo que comentaba ¿No? Con Uff Le ha jugado muy agresivo Igualmente yo creo La Ela En el momento Que se ha llevado La kill Yo creo Que Tenía que esperar A su amigo A la mira Y además Para que puseasen Y demás juntos Y yo creo que esto Es lo que le van a hacer Perder la ronda Literalmente No tiene mucho tiempo Entonces la mira Tiene que Ya defusar Así que lo tiene Bastante jodido Yo creo Sí Lo tiene bastante Bastante jodido La Ela Fíjate que lo ha jugado bien Volvemos a lo de antes Gente El tema de los Rammers Cuando pasan de vosotros Cuando no os defienden Cuando no van A comer a los Rammers Cuando no van A matar a los Rammers El equipo atacante Lo que tenéis que hacer Es eso Aprovecharlo Jugar Literalmente Como si tuvieseis El pasillo libre ¿Entendéis? Con cuidado Por supuesto Por tema de Clamers No más Una persona puede estar cortando Por supuesto Pero Que Sí que es cierto Que eso lo tenéis que aprovechar A la hora De pillarles la espalda Etcétera Etcétera Pero uno Pasamos en este caso Con la cuarta ronda Para los defensores Vemos que ahora Sí que es cierto Que han pillado Una mira Aquí lo puedo llegar a entender Una mira La verdad que viene Bastante Bastante bien Eso sí El equipo defensor Que no Parece que no Que no aprende Antes La Twitch Que le ha quitado Esa mira de niños Y ahora Que se la vuelve a quitar Así que tío Aprender un poquito Tener un poquito De más de osco ¿No? Tener un poquito más de Ser un poquito más responsables Joder Esa mira es muy importante Y que le haya roto la Twitch La verdad que significa Un punto bastante negativo Para los defensores ¿No? Vemos que Que tenían Valkyria Un mute Una ela Una mira Y Valkyria No sé cuál era El otro personaje Pero Valkyria La verdad que viene Bastante bien Para este punto Hay cámaras Que vienen bastante bien Un mute Pues simplemente Para inhibir El tema de las paredes La verdad que viene Bastante bien Y esa ela Pues para dar Un poquito de porculo Con su habilidad La verdad que no está Nada mal ¿No? Vamos a ver ahora Cómo lo plantean ¿No? Porque claro Esa mira abierta Les puede causar Bastante Bastante Un poquito XD ¿No? La Twitch Que daño Les está haciendo La madre que me parió Aquí si estáis viendo Aquí si os estáis dando cuenta Estos defensores El equipo enemigo Si que ha hecho bien La defensa Si que lo ha planteado bien Este escudo me gusta más ¿Vale? Este escudo me gusta más ¿Vale? Y si os dais cuenta El refuerzo de Freezer Lo han reforzado bien Lo han puesto Como se debe de poner Que en este caso Es reforzando La pared Que está pegada A la bomba Y abriendo Un poquito Lo que son los boquetes Para poder mirar Y para hacer un poquito De Freezer Cuando sepamos Que haya una persona O para tener en cuenta La zona de Freezer Incluso Aparte De tener Esto así También tener Una persona en Freezer ¿Vale? Pero sobre todo Esta persona Que se suele hacer esto Que suele haber Una persona aquí Para hacerle support Para ayudarle A la persona Que está defendiendo Freezer ¿Vale? Vamos a ver igualmente 3 para 5 La verdad que están muriendo Muy rápido los defensores Un error bastante Bastante grande La verdad No sé cómo lo van a jugar No sé el tema De las posiciones Que tienen También te digo Pero que la Twitch La verdad que les ha hecho Bastante bastante daño Aquí vemos que la mira Se lleva A ese Sledge Ojo Que no lo ha dejado No lo ha matado del todo Pero La verdad que le mete Un C4 Bastante bastante importante A esto es a lo que me A esto es a lo que me refiero Con los pushos agresivos ¿Vale? El equipo de Freezer Lo ha jugado muy bien ¿Vale? Ese C4 La mira ha sido muy acertado Porque teniendo en cuenta Que es por la zona Que están pushando Y sabes que hay Más de un atacante Por esa zona Y van a ir a revivirlo Pero sobre todo Quiero recalcar Este pusho agresivo Que ha hecho el Mute Sabiendo que estás En inferioridad numérica Tienes que aprovechar esto Tienes que jugar Un poquito agresivo E intentar Estabilizar Ese marcador ¿No? Que es lo que ha pasado Una posición Que no se espera La Twitch Efectivamente La ha acabado Aprovechando el Mute Llevándose la kill De la Twitch Y ahora se encuentra En una situación De 3 para 3 Así que la verdad Que bastante Bastante bien Tío Lo tiene a su izquierda Creo Lo tiene a su izquierda Ah no Mira Tiene una persona En Freezer Un poquito XD Lo que acabamos de ver La verdad La Sofía Que se lleva ahí Al Mute Y que vamos a ver ahora Como lo plantea ¿No? La mira ya La tienen que jugar Un poquito agresivo Eso sí 3 para 2 Minuto 27 De ronda Y que Que tienen que jugar Agresivo 100% La verdad Yo creo Esto está muteado Aquí está Intentando dar un poquito De información Vemos que la Mira si no está En Closet Está en el Conector No tiene C4 Recordemos eso Así que si cubren Normal Yo creo que Los atacantes No tendrían problema De ganar esta ronda ¿No? Ya han plantado Así que lo tienen Bastante joder Los defensores ¿No? Si no han puseado Ya Está bastante complicado Que vayan a pusear Aquí vemos a la mira En la zona de Conector ¿Vale? Mira Acaba de morir La mira Perdón Acaba de morir La Nomad por mira O la Nomad por Por Ela Aquí Que le está jugando Ya agresivo Ahora sí que sí La mira Buen retake Que le está haciendo La mira Por la parte de atrás Pero Bastante tardío Por ¿Tardío? Es una palabra Que se suele decir ¿O no? No sé A lo mejor Me la acabo de inventar Pero no La verdad Que es un puseo Bastante bastante tarde Que ha hecho la mira Esto lo tendría Que haber hecho antes Si quisiese Ganar la ronda Un error Que ha tenido aquí La defensa Es que En este 2 para 3 Que ha tenido Ela y Mira No se han sabido Coordinar del todo bien La mira Que ha hecho un puseo Muy tarde Y la Ela Que ha puseado Cuando la mira Le estaba pillando La espalda Entonces la verdad Que no Que no les ha salido Del todo bien Vamos a ver ahora La siguiente ronda Última ronda Punto de partida Eso sí Para el equipo atacante Vamos a ver la defensa Que hace El equipo defensor No sé Si se irán Para la zona de abajo La bandería Pero Lo que sí vemos Es que este pago Con Twitch Chucky La verdad Que va volando Pero bueno Eso Lo dejaremos Para la próxima serie Analizando ataques De suscriptores La tendréis ahí Lo más seguro Es que la saque Para la siguiente temporada North North Star North Star Que ya es esta No Para la siguiente temporada Si veo que apeláis Muchísimo estos vídeos Seguiré trayendo Esta serie En este caso Analizando ataques De suscriptores Vemos que No sé dónde están Defendiendo como tal La verdad ¿Están defendiendo aquí abajo? No Aquí abajo no están defendiendo Están defendiendo En la zona de arriba Ok Vemos que tienen Bandit Vemos que tienen Doc Vemos que tienen Ela Vemos que tienen Mute Y un último personaje Que no sabemos cuál es Bandit está bien Para hacer Bandit Trick Doc está bien Pues una mira larga Bueno una mira larga Ya me entendéis Un support en defensa La verdad que no está mal Un médico Una Ela Pues para cubrir La zona de blancas Para cubrir la zona De trofe de más Aquí Que están jugando agresivo Que la verdad Que muy inteligente Por parte Del equipo defensor Jugar un poquito agresivo Intentar llevarse Una kill rápida Aquí lo han hecho Bastante bien El Mute Que se ha conseguido Llevar la kill De la Nomad Y bastante Bastante Quiero decir La verdad que lo ha hecho Bastante bien Esos pushos agresivos Como digo No está mal Hacerlos de vez en cuando Sobre todo Cuando piensas O crees Que no se lo puede llegar A esperar El equipo atacante Que al final Es lo que buscas Con eso Llevarte una kill rápida E irte para La zona de atrás Para la zona de atrás Para atrás Básicamente La Twitch Que se lleva A este Bandit Que estaba Por la zona de Por la zona de aula Vale Esto es un error Que por ejemplo Ha cometido El Bandit Que hace En la zona De aula El Bandit No tiene sentido El Bandit Debería estar haciendo Bandit trick Así que como digo Cada personaje Se utiliza para algo Y el Bandit Que parece ser Que no sabe Para que se utiliza Su personaje Bandit En ese caso Se utiliza para hacer Bandit trick No para romear Vale En esta situación Bandit Ya que te lo has pillado Se utiliza Para hacer Bandit trick Y mute Para inhibir Ya sea Drones Cargas Etcétera Etcétera Vale Entonces Ese es un error Que hemos visto Ahí Por parte Del Bandit 4 para 4 Las que se lleva Al mute No sé Donde se ha llevado El dock Que parece ser Que está jugando En la zona de ático En la zona de niños Vemos Que creo que El tercer personaje No sabemos cual es Creo que diría Que es un eco Por el Por como escucha Además el arma Vemos que dock Está por aquí cerca Porque lo he escuchado Chutarse Esta posición es buena Pero en el momento Que te dronean Y saben que estás aquí Tienes que hacer Un piqueo agresivo Vale Te tienes que mover Tienes que hacer un prefer Vale Te tienes que ir de ahí Porque ya saben Que estás ahí Y si no te mueves Si no le haces Una jugada agresiva Te la van a hacer ellos Te van a hacer un prefer Y te van a matar Muy fácilmente Porque saben de tu posición Vale Entonces Vamos a ver como lo hace Aquí lo vemos Mira Justo 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 lo que he dicho Es lo que ha hecho El dock Mala suerte Que no le ha salido Ese push-up agresivo Pero igualmente Está bien No se podría No se podría hacer Otra cosa En una posición arriesgada Que si te dronean Pues está jodido Al final ha hecho Lo que debía de hacer No le ha salido Es lo que hay Así que bueno Es lo que tiene ¿No? Vamos a ver ahora La Ela Que le mete Buen tirito El Echo Perdón Que le mete Buen tirito Aquí a la Twitch En la zona de literas El Echo Que ahora 100% Tiene que utilizar Su habilidad Si la tiene Aquí vemos A una persona En la zona de niños ¿Vale? Ahí vemos Al Echo Utilizando su habilidad Y ahora Y ahora es Cuando se lo deben De tomar Con calma ¿Vale? Los defensores En el momento Que tú tienes La información Sobre todo Eres Echo Y tienes la información De dónde están Todos Los atacantes Aquí no hay que hacer Push-up agresivo O pique A ver Push-up agresivo Me entendéis Piqueos agresivos Me asomo Hasta No sé qué Pero ahora mismo ¿Vale? Sabes dónde están Los tres atacantes Y sí que es cierto Que te tienes Que coordinar Con tu compañero ¿Vale? Voy a piquear esto Voy a hacerle Un pique agresivo Voy a piquear Voy a hacerle Un prefer A ver si me lo llevo Y ya Nos centramos En estos dos ¿Vale? Así que esto A ver cómo lo hacen Las Bueno Sin más Me parece un error Muy gordo El que está cometiendo As aquí Sabes que está Con la habilidad Porque no le puseas Pero bueno Esto A este vídeo No viene a cuento Lo ves Es A lo que me refiero A esto es a lo que me refiero Muy buen prefer Ahora Por parte de la ELA Y ahora Sabiendo Que el As Está En la zona de ventana Es Cuando la ELA Tiene que intentar Comerse A la persona Que está En la zona De En la zona de futbolín Plantando ¿Vale? Y este icon Inclusive que también ¿Vale? Inclusive que también La verdad Pero lo han dejado plantar Y eso es un error Lo han dejado plantar Y eso es un error ¿Por qué? Porque ahora mismo Como el Ace Se vaya para el bridge Estás jodido Que de momento Parece ser que es Lo que no va a hacer Mira Le está jugando agresivo ¿Se ha ido para la zona de ático? ¿Puede ser? Sí A el eco que le intenta Hacer un pic agresivo Es que Yo no hubiese planteado Esta situación De dos parados así Yo a esta La hubiese dejado Y me hubiese centrado En el que estaba plantando Tío De verdad Porque es que Está solo Tío Está solo Y la era No le ha jugado agresivo Del todo ¿Sabes? Sabiendo Que solamente Había uno plantando Entonces Claro Por eso han perdido Esta ronda Suele pasar En esta situación De dos parados Falta de comunicación Falta de coordinación Falta de decisión Es normal La verdad Que en estos rangos Pues tampoco Puedes pedir mucho Buena partida Buen vídeo La verdad Que no me he callado Quería comentar Muchas cosas Espero que os haya gustado Este vídeo Chucky Gracias por Bueno En este caso Gracias por la partida Gracias por mandarme Como digo Este Este game Espero que os haya gustado Dejarme Abajo en los comentarios Que os ha parecido Este vídeo Y sobre todo Si podéis mandarme Una partida en platino Que creo que no tengo Una partida en platino Por favor Os lo agradecería muchísimo Así que como digo Mira De hecho Ha subido a platino 3 Nice Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao No ¡Gracias!